El poema de la época en que él estudió en Ayotzinapa Si porque a tus plantas ruedo con un hilón arreandido Y una mirada te pido con temor casi con miedo Si porque ante ti me quedo estático de emoción Pienes que mi corazón se va en mi pecho a romper Te equivocas, te equivocas fresco y fragante capullo Yo quebrantaré tu orgullo como el minero a las rocas Si a la lucha me provocas, dispuesto estoy a luchar Tú eres espuma, yo soy mar Que en tus cóleras confía Me haces llorar, me haces llorar pero un día yo también te haré llorar Y entonces cuando revida, perdón pidiendo a mis pies Como mi cólera es infinita en tus excesos ¿Sabes tú lo que haría yo en esos momentos de indignación? Arrancarte el corazón para comérmelo a besos ¡Felicidades! Yo sé que tú me quieres, pero nunca lo dirás Y sé que hasta has deseado dejarme de amar Te llevo dentro de mi corazón Como una extraña y sencilla pasión Porque te hicieron de roca y no puedes Mujer consentida a escuchar mi canto En esta canción En esta canción En esta canción ¡Bueno! Tapa del Señor ¡Bueno! ¡Bueno!